Líderes del Sindicato Solidario de la Municipalidad de Jalapa manifiestan su descontento ya que la comuna les hace fiesta en lugar de pagarles sus salarios. Sí, así es. Continuando por acá con la información con ustedes, muchas gracias nuevamente. Déjenme contarles que hace una semana obtuvimos ya el estado de la lotería, la famosa lotería que se formó de parte de la administración. Y bueno, son aproximadamente 45 personas. Siguen jugando en ese sentido con el empleado municipal. Toda vez que el pago tendría que ser, aclaro, desde el mes de diciembre del 2017. Esa es la lotería que ellos hicieron en la forma como están pagando ese mes. Entonces, nosotros siempre nos hemos supuesto, nosotros nunca nos hemos presentado en ninguna de sus reuniones. El gerente municipal nos ha invitado, pero obviamente nosotros no caemos en ese jueguito, ¿verdad? No somos parte de ese juego sucio que tienen dentro de la Municipalidad de Jalapa en poder pagar de esa forma. Esperamos ahorita que ya estamos aproximadamente a cinco días de que nuevamente se haga el pago respectivo, no ser, que no se vean ellos en la necesidad tan pochornosa de que los compañeros lleguen el día de pago, o hacer las filas correspondientes dentro del inicio municipal o afuera, sabiendo que ellos tienen que cancelar la fecha que por ley corresponde al pago de todos los suelos del mes, que corresponde al mes de junio, de todos los empleados municipales. Ahora, tenemos un tema muy duro y que próximamente también les daremos a conocer a ustedes los medios de comunicación. Van a haber sorpresas, ¿verdad? Pero para los empleados municipales, no así para la Administración, porque vamos a irnos a cuestiones legales para que puedan cancelar. Esos sueldos que vienen desde 2012, 2013, 2014, 2015. Y como siempre lo he dicho, si quieren que hablemos de la Administración 2016, déjenme contarles que tienen una morosidad ya de aproximadamente 13 meses. ¿Por qué? Porque no han completado el año 2016, que deben aproximadamente 8 meses, a mí me deben 9, no han completado lo que es el mes de diciembre del 2017, no han completado, incluso el 2018 deben a un grupo de compañeros el mes de abril, y obviamente esta situación va creciendo. Bueno, ojalá no ustedes no vayan a venir a querer coaccionar, como lo han hecho en otras reuniones por ahí en una finca, donde han coaccionado a los de contrato y les han dicho que por favor les sigan apoyando en la política y que les van a seguir dando su sueldito. Con nosotros no pueden jugar así, porque no es así la situación. Entonces, aquí la Secretaría General tiene ya el listado de las personas que salieron en la lotería, que le llamamos nosotros, con respecto al mes de diciembre. Sí, pues como siempre ya hemos dado declaraciones anteriormente, va a respecto a estos pagos que llegaron a un convenio junta mixta con el señor alcalde, ¿verdad?, en donde están pagando por grupos. Pues nosotros seguimos con la firma inconformidad, puesto que sabemos y siempre lo hemos recalcado, que todo trabajador tenemos derecho a nuestro salario, ¿verdad? Y también sabemos de que es un delito porque es una retención que ellos tienen de salarios, porque por eso trabajamos, mes cumplido, mes pagado, así tendría que ser. Tenemos acá el listado de 45 personas. El señor alcalde dijo de que iba a ser en ocho pagos. Están las declaraciones del concejal primero, que es el señor licenciado José Lemos Navas, en donde él dice que serán pagados en ocho grupos. Esperamos, pues, de que así sea, ¿verdad?, y de que cumplan pagándole a todos los trabajadores el mes de diciembre y que no vaya a ser como lo hicieron con el mes de abril, que pagaron a una cierta cantidad y dejaron pendiente como 50 trabajadores sin pagarles ese mes. Entonces, vemos, esperamos, ¿verdad?, y vemos qué mal lo que están haciendo, dejando, discriminando a una cierta cantidad de trabajadores. En cuanto a las reuniones que se tienen ahorita y de lo que sabemos de que en estos días venideros, pues será el día del empleado municipal, en donde ya el sindicato mayoritario, pues, ya se está reuniendo con el señor alcalde para ver cuándo será el presupuesto que se va a tener para la fiesta, ¿verdad?, del día del empleado. Pero en el artículo 70 del pacto colectivo es muy claro, que dice, ¿verdad?, que serán tomados de fondos propios. Pues nosotros sí hacemos un llamado, ¿verdad?, de que si ellos están pensándose en realidad y en todo, pues qué bueno, ¿verdad?, pero que sí nos presenten cuánto es que se va a aprobar. Que lo digan a los medios de comunicación para que el pueblo de Jalapa sepa y así los trabajadores municipales de cuánto será el presupuesto que invertirán, ¿verdad?, en celebrar el día del empleado. Y también que sean facturados y que también no las muestre. De hecho, lo vamos a pedir por escrito nosotros como sindicato solidario para que todo sea de una forma transparente. Porque déjenme contarles que siempre estos festejos siempre los lleva el sindicato mayoritario que dirige el señor Rivel Rubén. Ellos siempre son los que escogen y hacen comisiones en donde no toman en cuenta a las demás organizaciones sindicales. Entonces es por eso que también les hacemos un llamado, ¿verdad?, para que ellos nos muestren pruebas, facturas de cuánto es lo que van a invertir. Se sabe que a la hora hacen unas hojas donde el empleado firma cuántos toman asistencia, cuántos empleados son los que participan en estas actividades porque no somos todos los que participamos. Para ver cuánto es en realidad lo que ellos gastan, ¿verdad? Porque sabemos de que si son de ingresos propios bien lo pudieran tomar para pagarle a otro grupo de trabajadores. Tomar ese dinero. Sabemos que el trabajador necesita también distraerse, pero yo pienso que como trabajadores también lo primordial es el salario, ¿verdad? Pues un plato de comida lo tenemos hoy, se gastan 60 mil o 50 mil que aprueba el consejo para dicha fiesta pudiendo pagar a otro grupo de trabajadores, ¿verdad? Esa es la opinión que tenemos nosotros como dirigentes sindicales del Sindicato Solidario. Definitivamente nosotros lo que sí nos encontramos lógica es lo siguiente, mientras nosotros andamos buscando un bien común, el otro sindicato le decimos blanco porque ustedes sabían que el sindicato blanco es el que está a la parte del patrono y el que solapa toda esa clase de arbitrariedades. Fíjense que mientras nosotros estábamos en la ciudad capital haciendo los trámites correspondientes para que todos los empleados tengamos derecho al seguro social, estos fuentes ya están hablando de festejos pero festejos para un grupito y eso a nosotros realmente hay que quede en evidencia, ¿verdad? de que realmente quienes realmente están haciendo las cosas de una buena forma por el bien común y quienes lo hacen por el bien personal. Nosotros sí vamos a exigir que se muestran las facturas que el señor alcalde haga público lo que se les entrega y para que no se den malas interpretaciones porque por lo regular nosotros sabemos que ese dinero lo han agarrado para otras cosas hacen un presupuesto de una gallina y le terminan dando cola de ratón a los empleados municipales en una muestra o sea eso no es correcto y eso sí lo vamos a estar nosotros fiscalizando y que de hoy en adelante traten la manera de ellos de ser un poquito más gente en ese sentido hablo a los directivos porque los empleados municipales tenemos derecho a cualquier clase de organización estar afiliados hablo de los directivos hablo de esas personas de esos representantes y hablo también de esa junta mixta que lo único que ha hecho es averías en contra del empleo municipal así de que nosotros vamos a estar tras toda esa clase de arbitrariedades que tiene el sindicato y el señor alcalde que también él es parte de todo ese juego que Dios tiene para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net y y y ¡Gracias!